Yo te canto mi século va, en el solo fugaz de violín, y hunde el rayo de luna al rosar, al rosar el de su cocasí. A tu paso de reina, en la noche trigueña, el palmar se despeina y abanico de dar, y en hora de rocío, los ríos señores míos, vienen ciegos volando al palmar, al cantar se te va. Yo te canto mi século va, en el solo fugaz de violín, y hunde el rayo de luna al rosar, al rosar el de su cocasí. Vuelo de humilde ruiseñor, reina del carnaval, vuelo que aspira a ser en paz, la trova de tu corazón. Yo te canto mi século va, en el solo fugaz de violín, y hunde el rayo de luna al rosar, al rosar el de su cocasí. Vuelo de humilde ruiseñor, reina del carnaval, vuelo que aspira a ser en paz, la trova de tu corazón. Yo te canto mi século va, en el solo fugaz de violín, y hunde el rayo de luna al rosar, al rosar el desnudo jazmín. Amén. Amén. Amén.